La juventud cuando es reprimida y sus derechos son estropeados, se pueden organizar. No digamos que tomen las armas, sino más bien que protesten y que no dejen que un sistema político los limiten sus derechos. Yo vengo de una historia de la clandestinidad de mi hermano que fue miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Para nosotros es muy importante que prevalezca la memoria del movimiento de los años 70 porque es un cúmulo de acuerpamiento que se dio en este movimiento de una generación a nivel local, nacional y hasta mundial. Donde las fuerzas represivas se vinieron con todo su poderío contra unos jóvenes que solo querían ser escuchados. Es que el Estado debe tener más sensibilidad social en cuanto a los desaparecidos puesto que ya vemos que aquí en el Estado de Jalisco hay más de 20.000 desaparecidos y ha sido nula la sensibilidad del Estado. Eso es actualmente. Y anteriormente, en el 1970, cuando nosotros éramos estudiantes, también nos estigmatizaban como bandilleros, como asaltantes, secuestradores. Y nada más porque pedíamos en la Universidad de Guadalajara un trato justo y luchábamos por una universidad más democrática.